Bienvenidos a recetas y más. Soy Heysel y hoy vamos a hacer unas brochetas de pollo acompañadas de una deliciosa salsa. Una receta bien fácil y rica. Empecemos. Para hacer las brochetas de pollo vamos a usar 4 pimientos y una cebolla. Cada pimiento de diferente color. Yo voy a utilizar el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Todos los voy a cortar en pedacitos estilo cuadritos y los pedacitos que no queden cuadritos que te va a sobrar, eso los vas a poner al lado porque vamos a hacer una rica salsa. Cuando cortas tus pimientos trata de que tus pimientos no estén fríos, que estén lo más fresco posible para que le dé un sabor muy rico a las brochetas y también a la salsa. La salsa es una salsa riquísima y muy fresca y muy fácil de hacer. Así que mira, ya aquí tengo casi todos los pimientos cortados. Lo único que necesito hacer es cortar la cebolla. Con la cebolla la situación es diferente. Vamos a cortarla de esta manera y los pedacitos pequeños no los vamos a utilizar, solo los grandes. A mí me gusta que la cebolla esté un poco grande porque ya ves que se cocina más rápido. Así que me gusta tenerla ya separada para cuando empiece a armar las brochetas sea más rápido. Ahora estos pimientos que sobraron junto con la cebolla los vamos a utilizar para hacer la salsa y como puedes ver sobró un poquito de cada cosa. Vamos a usar una taza de crema de leche. Puedes usar de cualquier marca pero esto es importante para que quede muy rica. Y como opción yo voy a usar la paprika que es para darle color a la salsa. En una licuadora vamos a agregar todos los ingredientes y vamos a licuar muy bien para hacer la salsa. Como puedes ver la licuadora que yo estoy usando es normal, no es procesadora, no es ninguna licuadora especial. Así que agregamos la crema de leche que también si no tienes de esta crema puedes usar la crema que le llama nata, natilla, la que se usa para comer frijolitos y tacos. Agregamos sal y agregamos un poquito de paprika que es nomás para darle color y es opcional. Y a esto ya no va a haber necesidad de agregarle nada. Si miras que no se licúa rápido le puedes agregar un poquito de leche. Una vez licuado tiene que lucir de esta manera bien cremosa, bien espesa, que no te quede aguada, es muy importante. Y ahora lo único que vamos a hacer es taparla y guardarla en el refrigerador por lo menos mientras se cocina las brochetas porque no queremos que se nos vaya a dañar. Vamos a utilizar dos pechugas sin hueso. Estas pechugas ya están lavadas, ya están limpias, lo único que hay que hacer es cortarlas en cuadritos más o menos grandes y quitarles el exceso de pellejo. Y vamos a hacer las brochetas de pollo en el sartén pero nos van a lucir como que las hicimos a la parrilla. Vamos a marinarla de una manera que se nos cocine muy bien y que no nos queden crudas por fuera. Agregamos orégano seco, este orégano seco es casero pero puedes usar el que tengas en casa y si tienes fresco perfectamente. Vamos a agregar pimienta negra molida, esto es al gusto, yo sé que a veces pica un poco. Un poquito de comino, este comino también es casero, es bien fácil de hacer, si quieres aprender déjamelo saber. Agregamos ajo en polvo o puedes agregar pasta de ajo o ajo bien picadito al gusto. Agregamos también cebolla en polvo o pasta de cebolla o también puedes agregar una cebolla bien picadita para darle sabor. Y para terminar vamos a agregar jengibre en polvo. Si no tienes en polvo y lo quieres hacer puedes checar ahí tengo el vídeo de cómo hacerlo. También para darle más color vamos a agregar paprika y esto si no tienes puedes usar achiote o azafrán. Ahora vamos a mezclar muy bien utilizando un ingrediente que a mí me encanta. Agregamos sal y para suavizar el pollo y que cuando los pongas en el sartén se te cocine muy bien. Lo vamos a marinar con media taza de leche. Así como lo oíste, leche normalita de la que usas en tu casa para tus niños. Cuando tú le agregas leche al pollo para marinar te lo suaviza bien fácil y cuando los pones en el sartén se te cocina súper fácil y bien por dentro. Así que tapamos y lo dejamos por unos 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a empezar a armar las brochetas de pollo y puedes hacer esta misma receta con puerco o si la haces con carne de res ahí si no le agregas leche le puedes agregar soda negra para que de esa manera se te suavice bien rápido y te le dé mucho sabor. Así que mira, vamos a continuar armando y vamos a poner un vegetal de cada uno y el pollo y así sucesivamente. La manera de ponerlo es al gusto. Si quieres poner puro pimiento verde o pura cebolla lo puedes hacer perfectamente. Voy a armar cuatro brochetas para enseñarte cómo hacerlas en el sartén para aquellos que viven en apartamentos donde no pueden asar carne o simple y sencillamente no tienes parrilla o quieres hacerlo rapidísimo así como yo. Y una vez ya lista las cuatro brochetas vamos a ir a cocinar y esto se va a tardar menos de 20 minutos. Y en un comal grande o una sartén grande vamos a agregar una cucharita de aceite y vamos a embarrarla muy bien. Luego vamos a poner las brochetas una vez que ya esté caliente el aceite. Y las vamos a cocinar a fuego bajo por unos cinco minutos. Una vez que pasen los cinco minutos le vas a dar la vuelta y como puedes ver ya empezó a agarrar el color como que la estás haciendo a la parrilla. Luego vas a agregar agua y esto va a ser para asegurarnos que queden bien cocinadas por dentro. Vamos a hacerlo por cinco minutos más. Y luego de cinco minutos más ahora sí le vamos a dar la vuelta una vez más como puedes ver ya llevamos 20 minutos así que mira le damos la vuelta y vamos a revisar que estén cocinadas utilizando un palillo de diente. Mira si sale rápido es que ya están cocinadas. Ahora lo único que tienes que hacer es subir la llama a todo su poder y no más para volver a darle ese color doradito. Ya están cocinadas ahora sólo le damos el color doradito. Y mira qué belleza de brochetas. Bien ricas. Lucen como que las hicimos en la parrilla. Tienen mucho sabor y están suavecitas por dentro que es lo más importante. Ahora como puedes ver no hay nada que agregar pero recuerda que hicimos la salsa. La salsa es una de las cosas más ricas que vas a probar. Si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas y mira vamos a poner salsa en una tacita para enseñarte cómo queda y esta salsa si nunca la has probado te pido por favor que la pruebes debe encantar es bien refrescante no tiene el sabor fuerte a los pimientos para nada es súper rica y la puedes acompañar hasta con marisco si queda muy rica así que mira cómo te parece esta brocheta parece asada verdad pero ya ves fácil en casa en estufa sin problema y mira con esta salsita no hay nada más que pedirle que le hace falta ahora lo que sobró de pollo yo lo junté junto con los vegetales para darle a mis niños y de esa manera aprovechar todo porque hice cuatro brochetas dos para mí dos para mi esposo y los vegetales con el pollito y luego le estoy con arroz y que el caldito se lo comen riquísimo así que no pierdas nada puedes hacer dos recetas en una e incluso si estás a dieta esta receta es perfecta y si te estás preguntando cómo hice esta receta cómo lo puse a cocinar es bien fácil en una sartén puse una cucharita de aceite y puse a sofreír el pollo el pollo como lo marinamos con la leche se va a cocinar bien rápido así que mira cuando ya esté más o menos así le das la vuelta y se cocina del otro lado le agregas los vegetales mezclas un poco y lo tapas y dejas cocinar hasta que esté suave el pollo una vez que esté suave puedes ver que a los vegetales están más cocinados así que agrego un poquito de salsa inglesa casera que la receta por cierto está en el canal si quieres hacerla en casa y al gusto como es natural y no tiene químicos le puedo agregar con mucha confianza para mis niños y le da un sabor riquísimo mira cómo cambia el color el sabor y lo más importante una vez que ya esté listo el pollo porque ya ves que está blanco vamos a tapar y dejarlo por lo menos por unos minutitos para asegurarnos que agarre todo el sabor de la salsa inglesa tapamos y volvemos y esta receta de pollo con vegetales es muy rica la puedes acompañar incluso con chile si le quieres dar a tu familia y las brochetas también les puedes agregar picante si a tu familia le gusta el picante así que mira dos recetas en unas las dos muy saludables muy fáciles de hacer sin necesidad de usar ningún asador ni parrilla y con una salsa riquísima que seguro te va a encantar si la llegas a hacer déjame saber en los comentarios cuál de las dos te gustaría hacer o cuál de las dos haces y me mandas una fotito así que ahora me despido de ti deseándote un bello día y que dios te bendiga chao y